hola para hacerles una reseña de unos labiales y son estos labiales de Avon Glow Avon True Color Nourishing Listing y salieron nuevos, salieron 10 colores, aquí los tengo, yo los compré, los compré yo así que les voy a dar mi opinión sobre los labiales y estos labiales prometen que te van a dejar tus labios bien hidratados, tanto puestos como cuando te los quitas también va a permanecer esa sensación de que están bien hidratados como les dije son 10 colores, aportan color y también pues es nutritivo, están hechos con colágeno, con vitamina E, con aceite de jojoba y con lanolina así que tienen unos ingredientes muy buenos para hidratar nuestros labios sobre todo en esta época en muchos países que están en el invierno y se resecan así que les voy a ir mostrando los colores para hacerles los swatches este es el primero y este es el color Spain Lila, voy a estar mirando aquí que tengo apuntaditos los colores porque aquí está pero bien chiquitito y este color precioso es el que tengo puesto ahora mismo también y es este tengo que decirle que llevo utilizándolo aproximadamente dos semanitas y me están encantando porque de verdad que sí se deja los labios bien, bien hidratados, aporta el color como ven, pinta muy bien y además de eso pues, cierto, he sentido los labios mucho más suavecitos, como más cuidaditos ese es el primero, el Spring Lila, ese también tengo que decir que no son tan duraderos como los labiales mate de Abun que tengo una reseñita también en el canal, pero tampoco es que se te va tan rápido simplemente que como son tan jugos y todo así pues, como que no duran tantísimas horas el segundo color es este, el Ruby Kiss este color, lo voy a hacer por aquí por el ladito color precioso como vino al final les voy a estar dejando rapidito todos los colores para que los vean más de certes pero aquí les muestro Ruby Kiss como les dije son 10 colores este tercer color es el Cherry Blossom otro color precioso un poquito más suavecito es ese el Cherry Blossom el próximo es como les dije estoy mirando abajo los nombres este se llama Berry Sangría voy a marcarlo por aquí por la esquina ahí está Berry Sangría también color precioso me encantaron todos los colores cierto es y sobre todo esa sensación que te deja de los labios tan suavecitos porque a veces utilizamos lo que son hidratantes labiales y solamente aplican como un brillito pero estos si te dejan el color este se llama el Melon Melon como hizo un color Melon muy bonito ahí está el próximo Nude Truffle color así amarronado para el que le gustan los colores más nude la mía dependiendo del día utilizo diferentes colores así que yo no tengo favoritos así aunque si fuera a decir un favorito como tal serían los colores más rosaditos este color me encantó Brown Sugar por aquí al lado del nude un poquito más fuertecito con el nude Truffle es ese el próximo color sería este que se llama Fionic Lush aquí está un color suavecito precioso yo lo utilicé ayer se me figura un poquito a esos que utiliza Kylie Jenner esos colorcitos así rosaditos está precioso el noveno es este que se llama Playful Rose es así este déjame marcarlo por aquí ahí está Playful Rose y el último como les decía son 10 colores el Candy Red para mí los rojos son la vida siempre un buen labio rojo y que entra en los labios también maravilloso déjame ver dónde marco este marcarlo por aquí mira qué rojo tan bello ahí está ese es Candy Red y como les dije pues están geniales déjame ver cuántos que van a estar costando estos labiales en un precio regular de 8 dólares pero como está en el lanzamiento a 5.99 creo que es un buen precio los labiales de Evo siempre son buenos y estos pues mucho más porque te dejan tus labios súper hidratados y los he notado mucho mucho mejor así que los recomiendo al 100 me encantaron los 10 colores así que buscate el colorcito que más te guste que más te favorezca bueno gracias por ver el videito suscríbete si no te has suscrito ahora al final te voy a dejar un videito para que veas todos los colores con reditos así más de cerca abajo te dejo mis redes sociales te veo en la próxima bye bye Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.